Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo un par de partidicas que salió con el nuevo dios Gilgamesh, que lo estuve probando y tal, estaba ahí con el Kuban bien clean Y nada, la verdad es que es uno de los dioses más sexys que he probado, me divierto un montón jugarlo y su kit es súper fuerte, creo que va a ser top pick, top ban 100% Pero bueno, ya tendremos que ir viendo más chaps y tal a ver cómo funciona Así que nada, espero que os guste, estuvieron muy guapas las partidas Y nada, un besito a todas Me subo el 1, ¿no? Dime que tiene un ataque en área, por favor No, no Necesitas Gaia Vamos a ir así Yo creo que sea uno de vida Es que mi roll match es una mierda O sea, yo quiero empezar a ver ya cuáles son los buenos matchs para esto y tal Eh, ¿qué es esto? A ver qué me dan Ay, Dios Un puto lonos, tío Opa Los culons son muy altos, pero me puedo hacer mystical Me puedo hacer Mystical talisman Un pride win Está ulti puede estar mantequilla, yo creo Lo que no tengo es ulti Pero yo creo que si no te haces bluestone con esto O sea, es basura Por cojones necesito bluestone Chavalote, espabila Me he espabilado Fuera de aquí, tío Hace tonto No, 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 no Chaval ojo Chaval ojo Enf Está guapísimo la patada esta Es mortífera, tío Es mortal, tío Es mortal, eh Ya que auto loco elimino, hermano Un poquito de laicin Un poquito de laicin Me va a la estamante No está ni parado Mirá, me pone uno ¿Qué hace este? ¡Eh, eh, eh! Que no para el culo de arche Oh, no lo he matado Mierda, me he muerto, tío Ey, ya está, ya lo he completado, ¿no? Hemos hecho tres Cuidado, cuidado, cuidado Hay una cosa que no entiendo Yo con la última, ¿no? Es mi mano de partida Es una costilla, tío Está guapísimo ¿Por qué me jodas? ¿Por qué mal lo he hecho ahí, güey? Es que al tener dos healgames De estos de mierda Te raya un poco, güey Está rotísimo el true damage este que tengo, ¿eh? No entiendo nada Y yo Esto es la polla Esto es la polla con cebolla, vamos Ha sido espectacular, cabrón Si me lo estaban fumando a todos ¡Hostias! ¡Qué fumada! Corre, 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 corre Diez segundos, diez segundos, diez segundos No me da tiempo Corre, puta Un igual sí Sí, sí, sí Sí, sí Puede ser pausado también Y si me subo el 3, tío Y salto a la wave Estoy contra un Ravana, cojonudo Es que cada vez que vaya a meter una patada, tío Me voy a reír, hermano Imagínate en la SPL Cada vez que meto una patada contra alguien Y lo empalo, tío Pongo, me río Y yo estoy rotísimo, cabrón No me quedas Vamos a ver qué se cuece aquí, ¿no? Hermano, me pone cachondísimo, tío ¿Qué debe ser, hermana? O sea, ¿te quieres hacer frontbound con eso? ¿Me metes al pavo? ¿Cuánto? ¿95? ¿Es muy buen slow si pasa por el este? ¿Un frontbound? Uf, ya, pero yo creo que no Yo creo que no lo metes en la best Yo creo que eso va a ir más o menos a utilidad Y el lows y tal La puta era, tío Se la ha virado No quiere saber nada de Del lows Toto, tío, me ha hecho que Oh, vaya, hay fallo Oh, vaya, fallo Oh, vaya ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! Oh vaya Me siento fatal ahora mismo Es que no sé lo que hace ¿Cómo va el 2? Deja a Yukei Que están muertos Muy poco maná Tengo 20 regeneración Mira eso, mira eso, mira eso Hermano A ver si voy agachando No estoy entiendo lo que estoy haciendo Estoy muerto ¿Y este? ¡Chaval, despierta! ¡No se ha fallado! Hermano Tira la ulti de este pavo Para hacer pill, tío ¿Cómo se puede ser tan pringado? ¡No, no! Es terrorífico Esto es malo ¡Portaco! ¡Portaco! Este la quito ¡Portaco! Hermano, por una vez en mi vida el cerdo no ha ido a por mí Mira, la verdad se me ha ido muy lejos Yocuban, ah, pensé que te morías Como viene una puta trampa Es que yo Dios Cachondo, tío Puff Señora No sabe usted dónde se ha metido Hermano Si le ha dado, ¿no? No ¡Dios! ¡Dios! ¡Una! Pero yo me quería pasármelo bien El blue zone con este personaje mejorado tiene que estar rotísimo Bueno, si lo activas con todo Tío ¡Hermano! 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 ¿Qué ha hecho Hyder con este personaje, tío? ¡Lo amo, tío! ¡Lo amo, hermano! ¡Lo amo! ¡Lo necesito en mi vida! ¡Dios! 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 ¡Qué fumadote, tío! ¡Qué fumadote! ¡Venga a correr ya!